Hoy, hoy es un día efectivamente importante en Madrid porque se celebran las elecciones. Momento de contribuir a la fiesta de la democracia. Salvo que te toque pasarte el día en una mesa electoral que ya no apetece tanto. De hecho, no sé por qué le llamamos fiesta, porque muy animado tampoco es. No hay alcohol. Deberíamos llamarle la quedadita de la democracia, la reunión. El democrateo. Sí, el café. El café de la democracia. El vermú. El vermú de la democracia. Bueno, y además, os digo una cosa. A la hora de cumplir con tu obligación ciudadana en la fiesta de la democracia, da igual quien seas. Ahí tenéis, por ejemplo, a Marcelo, que no es un señor del molar. No, no, Marcelo, el jugador del Real Madrid. ¿Cuál es? Le ha tocado a México. El que no ha tenido tiempo ni de peinarse. Marcelo, el jugador de Madrid, llegando al colegio. Qué pedazo tiene, ¿eh? Qué envidio, macho. Donde le había tocado estar. En ese colegio electoral. Aunque, como cuenta la sexta... Bueno, ¿qué te ríes? Cosas que pasan, chico. Es que no puedes decir... Y, pues, a cumplir como todos. Bueno, la sexta han dado la siguiente noticia. Una señora se ha ofrecido para suplirle y viajará a Londres con el equipo. Eso ponía. Sí, sí. Claro, poco después, efectivamente, Miki, poco después, la sexta noticia aclaraba que el que viajará a Londres para jugar con el Madrid es Marcelo, ¿no? La señora. Claro. Claro. Que viaje o no, pues, yo qué sé, ella no está inscrita en la Champions. Al principio. Ella no puede jugar, que se sepa. Tampoco lo sabemos, porque Zidane está haciendo mucha rotación. La sacaba jugando a la señora. Marcelo era vocal suplente, pues ya no es titular ni de vocal. Bueno, otros que se han librado, pero tienen dudas de que sea buena idea colocarles en una mesa electoral. Ojo, Fran Perea. Fran Perea ha tocado. Presidente de mesa, Fran Perea. El presidente que necesita este país, claro que sí. Y dice él, dice, los de la Junta Electoral son unos cachondos. Poner al de uno, uno más siete a contar... Uno más uno son siete a contar votos. Claro que sí, Fran Perea, claro que sí. Habrá excusas más raras, pero tranquilo, Fran. Que se cuenta voto a voto, aunque tú no lo cuentes bien. Y 65 euritos que te has llevado. Pues tengo una cosa, creo que Fran Perea se ha pasado al reggaetón. Sí. Y ahora se llama Fran Perrea. ¡Oh! Perrea, Perrea. Seguro que Perrea muy bien. Hombre, Fran Perrea como... Fran Perrea lo más. Es mi amigo. Un besito, Fran. No me besa ahora porque estás en la mesa electoral. Y yo una vez lo vi de lejos. Una obra de teatro con Hugh Jackman, ¿no? O alguien de... Sí, seguro. No, pero era una... Bueno. Con Angelina Jolie. Estaba Angelina Jolie. Oye, que yo no digo mentiras. Estaba de cover. Qué maravilloso son. Estaba de cover de Marta. Qué maravilloso son. Bueno, otro...